welcome nomadas del mismo modo que no podemos entender la historia de las civilizaciones sin ver el contexto geográfico no podemos entender cómo funciona el cuerpo humano sin ver o entender la anatomía así que bueno pues esto nos toca abrir un nuevo capítulo un nuevo temario un nuevo curso si todo va bien que será sobre ciencias del ejercicio como he dicho mil veces comprender cómo funcionan las cosas lo que pasa es que bueno pues he tenido un poco de debate en este primer vídeo ya que bueno yo no soy anatomista no soy médico y por tanto no soy experto en la anatomía pero bueno estamos aquí en un contexto de divulgación y la anatomía la verdad es que no toca más que aprendérsela como nos aprendimos los ríos de europa o las capitales de los países sí porque las piezas que componen el organismo están ahí y si las quieres conocer las tienes que estudiar y no hay más existe un montón de libros y un montón de canales de youtube que hablan sobre anatomía por lo tanto apto y vamos a dar primero unas bases fáciles de lo que es la anatomía primero cómo se compone el cuerpo humano y voy a ir muy rápido pues átomos que forman moléculas como siempre es una estructura fractal estas moléculas forman macromoléculas como podría ser el adn estas macromoléculas forman órgano orgánulos que serían como piezas de una célula ya he dicho el siguiente nivel que sería la célula y la célula se organizan en tejidos estos tejidos se organizan en órganos y estos órganos en aparatos o sistemas que luego veremos la diferencia entre aparato y sistema y por último una serie de aparatos sistemas forman el organismo y aquí tenemos la radiación del cuerpo deciros que la anatomía es un poco el que el que hay y la fisiología es el cómo funciona si la anatomía sería el estudio de las estructuras macroscópicas y la fisiología el estudio de las funciones nos quedamos aquí de hecho a mí me interesa más la fisiología que no la anatomía sí que me interesa conocer la anatomía para entender el movimiento si la cinesiología pero lo que no vamos a tratar voy a pasar muy de puntillas es sobre la histología el estudio de los tejidos y la citología estudio las células en cualquier cosa biomédica etcétera etcétera como he dicho antes tenéis canal de youtube como por ejemplo de la hiperactina que es muy divertido y muy didáctico más cosas sistema versus aparato sistema o sea la regla sería el sistema son estructuras bueno son son órganos que tienen la misma estructura sí y aparatos son órganos que tienen diferentes estructuras un ejemplo clásico sería el sistema óseo son todos huesos misma estructura sistema muscular son todos músculos misma estructura pero el aparato locomotor pues tiene huesos y músculos y articulaciones y otras cosas sí pero pero sería un aparato porque tiene cosas distintas no es que sea jerárquico y que todos los aparatos sean una suma de sistemas no funciona así pero creo que éste era el mejor ejemplo para ilustrarlo en sí que es verdad que nos encontramos con un montón de aparatos y sistemas digestivo nervioso respiratorio circulatorio endocrino óseo muscular excretor reproductor inmunológico linfático y comentario de la piel vamos a hacer un viaje a gigote body puntocom que bueno que podríamos ir a otras hay aplicaciones preciosas de 3d anatomy y 3d medical body otros nombres parecidos de anatomía en 3d que son preciosas a mí bueno yo llevo años mostrando siempre el gigote body porque porque primera no es una app es una web y tiene un acceso libre universal y gratuito y ya sabemos un poco de qué va este canal así que bueno vamos al vamos a ir pues ya estamos en gigote body digo te body nos permite por un lado ver un modelo femenino como es el caso o un modelo masculino nos quedaremos con el femenino nos permite mover arriba y abajo nos permite rotar lo que no nos permite es ver en una vista desde arriba para ver el plano transversal pero bueno nos permite rotar en los planos agital y frontal bastante bien también nos permite acercarnos hasta meternos dentro y nos permite obviamente alejarnos por otro lado aquí a la izquierda tenemos dos pantallas una que selecciona a cada uno de los sistemas a la vez de manera que vamos a ir eliminando piel músculos articulaciones huesos sistema digestivo sistema circulatorio sistema linfático y sistema nervioso podríamos en cualquier momento pinchar alguna de las estructuras y fijarla si de manera que veamos donde lo veamos siempre siempre se queda aquí fija pero para mí lo más interesante no es verlo así si no es verlo pasa de manera que cada uno de los sistemas está por separado de manera que podemos eliminar la piel el digestivo circulatorio linfático y y nervioso y nos queda el aparato locomotor ahora podríamos seguir seleccionando músculos y los podríamos ir viendo pero yo normalmente a menos que quiera estudiar alguna alguna articulación a menos que quiera ser las estructuras de una articulación yo suelo quitar lo que compone una articulación porque si no no veo bien dónde está el eje de giro si no veo el interior de la articulación pero si así lo que pretendo es ver las estructuras que componen esta articulación no tengo más que sumar aquí para hacernos una idea de los músculos pues quizá de las acciones pues quizá es mejor quitarlas y ya a partir de aquí pues como os decía antes pues yo puedo seleccionar un músculo dejarlo aquí fijo y ahora si quiero estudiarlo en detalle quito el resto y me quedo con él ese músculo de manera que veo perfectamente pues es la porción clavicular la porción externa la porción abdominal del pecado mayor en qué líneas trabaja y acciones hace sí o aquí sabiendo que la el eje de giro más o no está por aquí pues me puedo hacer una idea de los momentos que generan cada una de estas fibras o porciones es una lástima no poderlo ver desde un plano transversal pero por ejemplo aquí nos podemos hacer una idea que si esto va de aquí aquí este músculo también es rotador interno va a rotar este húmero lo va a rotar hacia adentro respecto a este tema deciros que el dorsal ancho por ejemplo también es rotador interno y aquí se ve perfectamente porque abraza desde dentro al abrazar desde dentro también va a rotar hacia adentro si va a rotar en esta dirección de aquí es algo que a veces cuesta de entender pero si se visualiza las cosas se entienden y si se entienden las cosas se puede aprender mucho mejor pues ya hemos visto los chicos de bodis y si yo te puedes una web que está ahí es libre universal y gratuita y la verdad es que bueno pues creo que para ver las estructuras va muy bien pero también os recomiendo otras que incluso hay mucho más detalle pero de momento ya tenemos suficiente me voy a centrar un poco en el aparato locomotor y vamos a ver un poco las estructuras así muy 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 rápido aunque aunque ya intuyo que en medio ahorita sí que vamos a estar el aparato locomotor está formado básicamente por por tres partes no huesos articulaciones y músculos y osteología artrología miología luego en gris aquí en el medio justo en el medio he dejado puesto a la facia porque es un poco especialidad la facia para muchos es mío facial por lo tanto para muchos es como una parte del músculo pero no debería ser así si los estudios que estamos viendo sobre la facia es que no solo es del músculo pero bueno para algunos es parte del músculo y ya y también para mí por ejemplo los tendones son parte del músculo sí por tanto tendones también hay alguien que lo diferencian y luego aquí hoy no vamos a hablar pero el sistema nervioso la verdad es que sin sistema nervioso no hay movimiento siempre empezamos con los huesos sin más los huesos sustentan protegen son las reservas de minerales sí y generan glóbulos rojos o porpresa sí es una acción poco conocida los huesos pero la verdad es que los glóbulos rojos se generan en los músculos en los huesos perdón más o menos a un glóbulo rojo de una vida de tres meses y cada tres meses nuestro esqueleto está formando glóbulos rojos que se llama hematopoiesis hemato de glóbulos rojo pues existe generar diferentes tipos de hueso no me voy a entretener partes de los huesos no me entretengo porque lo tenéis aquí en el pdf partes de los huesos aquí en gris tenéis tanto arriba como abajo cartílago articular técnicamente cartílago articular es parte de la articulación aunque sí que como está pegado al hueso pues hay veces que se computa como hueso me da igual lo que así como partes rápidas del músculo algún hueso largo es la diáfisis y las dos épífisis sí el tronco y los extremos las épífisis tiene una estructura esponjosa y la diáfisis de una estructura más dura más compacta hueso compacto sí pero mucho más fina porque por dentro de su hueco si es hueco y ahí está la médula ósea y sin más en qué propiedades tiene un hueso bueno aquí se ve bastante bien las trabéculas si eso son las estructuras es como arquitectura así la arquitectura interior de un hueso si queréis cosas de arquitectura se parece mucho a los arcos si podéis ver cualquier vídeo de que habla de arquitectura pero bueno pues pues un hueso pues tiene una estructura que sostiene muy bien el peso y es muy resistente en el sentido longitudinal en el sentido longitudinal es muy fuerte porque pues porque es estas estructuras arquitectónicas que hacen que longitudinalmente sea muy fuerte y eso básicamente es porque le hemos dado los estímulos así así al andar en el hueso necesita micro impactos sí entonces se va fortaleciendo con esos micro impactos o con las solicitaciones musculares pensar que la musculatura también suele insertarse bastante longitudinalmente no se suele insertar perpendicularmente sino que se inserta bastante longitudinalmente genera unas tracciones y con impactos y tracciones el hueso logra una gran adaptación en el sentido longitudinal aún así pues es es poco deformable por tanto si se deforma es frágil y se rompe pero os voy a mostrar un ejemplo porque existen adaptaciones que ha pasado pues que si desde pequeño esto sucede sobre todo en practicantes de artes marciales del sudeste asiático si desde pequeño en tú le has dado una serie de impactos al hueso de manera transversal no longitudinal el hueso genera callos y al final esos callos generan como una especie de trabéculas un poco más perpendiculares entonces este esta diáfisis no sólo tolera cargas longitudinales sino que también las tolera en otras direcciones pero eso no se logra con un semestre de limpiarle el jardín a un anciano japonés poniendo cera y limpiando cera si eso se logra desde pequeño durante toda la vida con entrenamiento 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 así que por favor si sois el cinturón amarillo naranja de pequeños carácter no os pongáis ahora a retar a un experto en muay thai porque es que os va a partir la tibia literalmente al lío el hueso a priori soporta principalmente compresión luego tracción no también como la compresión y lo que tolera es la torsión y la cizalla inciso mecánico si ya lo explicaré más adelante si ya llegaremos a la parte más mecánica más física pero bueno tracción compresión cizalla y cizalla es esto torsión y flexión o inclinación si sólo es una vale pero luego están las torsiones y he dicho antes la palabrota viscoelástico elástico significa que algo después de ser deformado vuelve al estado inicial plástico es significa que no después de ser deformado no vuelve al estado inicial viscoelástico significa que sí que vuelve pero no inmediatamente y puede que no del todo que su comportamiento depende de la velocidad a la que se ha realizado esa deformación y también la temperatura tiene algo que ver y además que tiene cierta adaptación a cargas mantenidas lo cual los la mayoría de componentes orgánicos tienen un comportamiento viscoelástico lo que pasa que los hay más y los hay menos un músculo el aparato contráctil del músculo es muy viscoelástico es un trozo de bistec si como deformable como bland y blue en cambio un tendón pese a ser viscoelástico así como que veis el ejemplo del tendón que pone que es viscoelástico pero realmente tiene un componente muy elástico si se parece más a elástico que no es viscoelástico pero lo que tenemos que entender que aquello que nos enseñaron de región elástica y región plástica pues sobre todo en los organismos vivos aunque no 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 excluyentes y el con el colchón viscoelástico que tiene memoria tiene memoria porque recupera la forma pero no la recupera inmediatamente y encima la recupera del todo por tanto sí que tiene una cierta memoria pues existe un comportamiento se llama viscoelástico partir de ahora esa palabra va a aparecer bastante nos vamos a las articulaciones lo mismo tipos de articulación que ahora no vamos a entrar así cuando tenemos un poco de cinesiología al estudio de movimientos vamos a entrar un poquito más pero yo os lo voy a resumir mucho si no en partes partes aquí arriba faltan piezas aquí abajo hay el resto de piezas me refiero que hay que rebano y ligamentos y tienen que ver en dos siempre dentro de la articulación tenemos el líquido sinovial que es lo que alimenta la articulación y alimenta por ejemplo el cartílago el cartílago es salvo que no está ni ni rigado ni nota vale no tiene nervación por tanto como se alimenta pues 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 se alimenta gracias al líquido sinovial si el líquido sinovial lubrica y alimenta partes de articulación es hay una membrana sinovial y luego está la cápsula articular que es lo que encapsula la articulación aquello que habéis visto en chicos de body que no se veía nada dentro porque la cápsula pues encapsula toda la articulación y luego están los los cartílagos que es la parte terminal del hueso donde hay rozamiento por así decirlo pues el cartílago es como un recubrimiento que genera casi cero fricción casi cero fricción aquí abajo también quitando piezas pues podemos ver ligamentos y ligamentos es que une hueso con hueso si ese es el concepto ligamento o hueso con hueso he puesto la rodilla porque la rodilla como lo tiene todo y pues es más fácil sí pero tenemos unos ligamentos laterales la rodilla tiene unos ligamentos cruzados que son un poco diferentes luego en una diapos un poco más grande lo vemos un poco mejor y también tiene unos fibrocartílagos en este caso unos meniscos que están ahí para absorber impactos y dar congruencia a la articulación aquí también veis la rótula y el y el tendón de los tendones de la rótula no es parte de la articulación si no es parte de la articulación si eso es parte para pues eso el tendón es parte del músculo es la finalización del músculo y ahí hay un pequeño debate porque si el ligamento es hueso a hueso y el tendón es músculo a hueso entonces la parte final del tendón cuadricipital cuando ya pasa por la rodilla por la rótula le seguimos llamando tendón roduliano pero algunos dicen oye a partir de la rótula es hueso a hueso por tanto debería ser ligamento roduliano lo que pasa como técnicamente la misma estructura y la rótula está en medio si no se considera que cambia de tendón al ligamento aunque las estructuras sean parecidas no es la misma estructura y no tienen las mismas características mecánicas un ligamento que un tendón si ligamento hueso hueso tendón músculo a hueso aquí un poco más grande ya con las con las con las características en rojo los ligamentos y en lila los cartílagos como he dicho antes un fibracartílogo lo que hace es minimizar la fricción se calcula creo que la fricción del cartílago es mil veces menor que la del hielo o sea es fricción prácticamente nula lo que pasa es que cuando cuando hay compresión y cizalla se puede desgastando y como no nota nada mientras se va degradando no notas que se degrada hasta que te lo comes cuando te lo comes ahí ahí sí que empieza a doler y no hay manera de recuperarlo no había manera recuperarlo cuando yo estoy bien ahora sí que hay maneras de mejorarlo un poquito sí y esperemos que en pocos años pues esto cambie y mejor los cartílagos absorben energía en compresión sin compresión absorbe muy bien la energía lo que pasa es que cuando hay compresión y otro tipo de movimientos ahí tenemos problemas sí y los meniscos y rodetes en la rodilla tenemos meniscos en el en el hombro por ejemplo tenemos un rodete que es que es como un aro que hace que hace aumentar la superficie articular y darle más congruencia para que la cabeza del húmero pues no se mueva de ahí sí pues para eso sirven los fibra cortílagos ligamentos ligamentos o por también la atracción sí lo que pasa es que un ligamento tiene una las fibras las dispuestas en zig zag sí lo cual al principio de recibir una atracción no ofrecen resistencia todavía y a partir de ahí empiezan a ofrecer resistencia sí en tracción y también decir que hay ligamento los acintados y ligamentos cordonales cordonales hay muy pocos los acintados van van acompañando los huesos y van así por tanto tener una forma de cinta como de papel de una hoja y los cordonales pues es cuando van de una estructura a otra saltando prácticamente hay muy pocos pero los más conocidos son la rodilla y es así que tienen forma de cordón porque los acintados no se suelen operar y los cordonales si una explicación muy sencilla un acintado que cuando se rompe un acintado grande no se rompe del todo es difícil que se rompa de todo porque está en contacto con un hueso y contacto con el otro entonces se queda como así y es fácil que cure el mismo si en cambio un cordón que salta de un hueso a otro si un cordón que salta de aquí a aquí cuando se rompe y cuando se rompe cada uno queda ya no se vuelven a tocar entonces aquí tiene que ver una intervención para volverlos a juntar y normalmente lo que ha pasado es que las fibras se han deshilachado y ahí hay que hacer chapa y pintura no poner otra estructura que imite ese ese cordón y hasta ahí músculos en músculo bueno el músculo es excitable por lo tanto es contraíble si se excite por donde se contrae lo que pasa que esa aceptabilidad puede ser no voluntaria pero en el músculo estriado en el músculo esquelético estriado sí que es voluntario o sea yo puedo decidir contraer voluntariamente el pectoral sí pero no puedo decir contraer voluntariamente el corazón el corazón se contrae involuntariamente el corazón tiene una estructura estriada pero es de contracción involuntaria las vísceras tienen musculatura lisa ni es estriada ni es voluntaria y el músculo esquelético es estriada y es voluntaria y dentro del músculo esquelético tenemos muchas formas sí sí ya las veremos mejor aparte cada músculo tiene su forma lo que sí que es importante si veis la línea de las fibras si eso es el ángulo de penación el ángulo de penación es importante para saber mecánicamente cuánto se aprovecha si la tensión pensad que al final un solo lo que puedo hacer es intentar acortarse lo cual si las fibras no van en línea si las fibras van en otro lado se aprovechan mucho peor a partir de aquí pues otra estructura fractal que tenemos en el cuerpo humano la tenemos aquí presente si tenemos un músculo que tiene fascículos que los fascículos se estructuran en fibras y las fibras en miofibrillas y como si una estructura fractal la diferenciación entre esas tres estructuras pues son las vainas así que es el epimisio perimisio y endomisio diferencian esas tres tipos de estructuras y luego la parte está más final que ya la explicaré cuando expliquemos la fisiología de la contracción muscular pero sí que es importante saber que hay unos filamentos que se llaman actina y miocina que lo que están dispuestos así que la contracción muscular lo que es en realidad es esto si el deslizamiento de la actina y la miocina de una sobre la otra y tendones que técnicamente es como parte del músculo hay que diferenciar pero bueno es la parte final del músculo con la unión en el hueso porque si no no tiene gracia el tendón lo que hace es transmitir fuerza si no hay tendón no sirve para la contracción pues la contracción para que está ahí para que se mueva el hueso entonces la es la unión del hueso con el músculo el tendón lo que va a generar lo que va a transmitir esas fuerzas los tendones soportan muy bien la atracción la atracción paralelo si las fibras colágenas que están en paralelo pues tienen una cierta ondulación una cierta relajación al principio lo cual el primer instante es de alineación pero es un instante muy pequeñito entonces ya a partir de entonces soportan tracción y soportan muy bien la atracción o sea que tiene un comportamiento viscolástico aunque es muy muy elástico pero muy duro un tendón es muy duro no tendría sentido que un tendón fuese como blando como una goma porque la gracia del tendón es que transmita la fuerza del músculo sí 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 el músculo se contraía si el tendón se estirase no tiene gracia la película el tendón es muy pero que muy duro que la gente se cree que es muy laxo no los ligamentos son más laxos el tendón es muy duro pero que mucho y por último tenemos la fácil la gran desconocida yo por ejemplo cuando estudié no se me habló jamás del concepto de la fascia así que se me dijo que había algunas estructuras que por ejemplo en el pie o en la lumbar que había una desaponeurosis que se llamaban fácil pero lo que hemos visto es que la fascia es un tejido conectivo sin discontinuidad en todo el cuerpo si es un tejido es como este dibujo que aquí de esta persona que no tienes continuidad o sea no 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 hay un envoltorio para cada músculo o un envoltorio para cada estructura no es el mismo envoltorio y eso a mí me explota la cabeza a mí me cuesta mucho entender y la verdad es que lo encuentro fascinante eso que significa pues que si hay un problema aquí me puede afectar la movilidad a otro lado soy como como se ve en él el dibujito este en el esquema este y aparte bueno pues es adaptativa es sensitiva y sirve como sostén para dar estabilidad para transmitir fuerzas también como protección como revestimiento y también de comunicación entre estructuras porque es capaz de transmitir información y encima creo que tiene propiedades piezoeléctricas es una locura de la fascia es una locura y es un campo de investigación pues pues muy chulo tanto es así que para algunos pues todo es fácil si para algunos todo es fácil e incluso bueno pues bueno pues esto no que la broma esta no de que hasta qué punto no no tenemos un solo músculo entre comillas no han dividido en 600 paquetitos y para otros hacen un poco de broma que no que si estamos exagerando con el tema de la fascia y tal bueno pues entre medio pues estará la verdad yo la verdad es que la fascia es algo muy muy interesante y que me permite entender este que es un concepto físico también pero que se entiende mucho gracias a la fascia que es el concepto de tenseridad estas estructuras que veis aquí se soportan unas encima de las otras pero sin contacto entre ellas solo por tensión sí y eso es algo que el cuerpo humano funciona así lo que pasa que hay también unas estructuras entre medio por la columna vertebral hay los discos pero pero gracias a unas estructuras que generan presión y otras estructuras que generan tracción somos capaces de aguantar unas cosas sobre otras sí pero como veis aquí esas estructuras no se tocan y el modelo funciona así y en arquitectura también se da ahí la famosa mesa mágica una mesa que funciona por tenseridad y es un pie y una mesa que no se tocan pero gracias a un sistema de cables si se aguantan uno encima del otro pues y eso explica el concepto también de cadenas miofaciales y de que haya ciertos movimientos que funcionan en cadena no no los músculos no están aislados son una cadena y de hecho es una cadena de 600 eslabones es una cadena de 600 eslabones pero pero están unidos y forman una serie de cadenas que se han trabajado en alguna literatura en este caso son las cadenas miofaciales de busquet y bueno más o menos hasta aquí este vídeo introducción anatomía que me va a servir para irme tanto a la fisiología como la cinesiología o sea cómo funcionan las cosas y el qué movimientos podemos hacer sí que es que se hace donde más o menos quiero ir y bueno siempre así comparte difunde etcétera etcétera sobre todo no paremos esto el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y sobre todo tú recuerda que el que no entrena se desentrena chao